bueno pues ya estamos aquí porque hemos venido hoy hemos venido más gente hoy a venir van a ayudarme mirar en el vídeo 87 quité el vídeo 87 porque de todo el proceso de encendido hice una cosa que estaba mal vale había un error en el vídeo y si hacéis exactamente lo que decía el vídeo pues la moto no iba a ir bien y hasta la podéis joder entonces decidí repetir el vídeo que es este vídeo en el vídeo 87 yo empujaba la moto para poner los cilindros en la posición correcta pero como hoy tengo ayuda pues la he puesto aquí arriba tengo la rueda en el aire no tengo en el aire y voy a hacer el proceso entero y así ya que tengo ayuda aprovecho así que vamos a la primer vale pues lo primero que vamos a hacer es quitar las bujías para que no tenga compresión el motor así que quitamos la bujía toma quita tú la otra mientras ya que tengo ayudante le diremos el doble de rápido quitamos la bujía la bujía mira cómo están ya que la saco la enseña está negrica por aquí un poco porque está sin carburar está como está están igual aquí donde enfoca esto están ya castigadillas y quemando un poco más de gasolina de la cuenta vale ahora vamos a hacer una cosa mira ahora vas a poner el dedo aquí vale yo voy a mover la rueda para esta es la idea tiene que soplar tiene que soplar por ahí cuando sople es que está tirando el pistón para arriba cuando esté tirando el pistón para arriba le meten la abrida y cuando esté el pistón arriba del todo así que vamos a moverlo no hace marcha mejor porque vale es fallo mío mete la quinta que será más fácil de mover ahí ya está vale para meter la quinta marcha porque estaba en punto de muerte voy a tirar aquí la tarde dando vuelta a la rueda vale ahí sopla no vale si soplas que está subiendo el pistón ya con la válvula a cerrar no me dejas un poco que tiene ahora va soplando en el dedo si el dedo tapona del agujero a mí no me dejarás mover la rueda ahora chupa ahora no me dejará chupa si vale pues suelta el dedo para que yo pueda mover la rueda ahí sopla ahí yo no pongo en la rueda tiene que subir tiene que subir está abajo ahí más pero si le he pegado pero si le he pegado cuatro ya llevo seis kilómetros tío me estás contando sopla o no sopla sí arriba a ver vamos a hacer otro kilómetro se tiene que soplar tío sopla o no sopla sopla joder sigue soplando muy bien ahí está abajo de todo ahora empieza a subir pero tiene que subir soplando sí ahora empieza a subir no te empiezo me he pasado sí ¿vadrá? me he pasado ahí un poquito más más para mí para atrás así como para estar dando sí ahí está arriba un poco más a ver ya he hecho todo pero ¿ahí? sí vale bueno lo vamos a ver si lo vemos la marca la idea es que esté arriba del todo en el proceso de compresión cuando sopla vale vamos a ver la marca a ver si es verdad que lo has hecho bien porque yo no he hecho nada lo has hecho tú si lo has hecho mal todo yo tú sabrá que lo has hecho mal toma quita el tornillo de la ventana que no sé dónde está la llave la he dejado en su sitio yo lo dejo todo en su sitio todo eso es lo del tapón transparente que se supone que va ahí y vamos a ver la más gorda y vamos a ver algo y Draco en Instagram me ha dicho que que la marca que la pinte porque le hago una marca entonces pillaremos lo con permanente y le haremos algo ahí no hay marca chaval pues ya la me cagado espera voy a poner voy a poner la linterna si lo encuentro si si arriba está pero si no está en el proceso de puede estar cerca toma a ver voy a tirar para adelante y luego para atrás a ver si la ves pasar la raya nada y nada no están los dos puntos están los dos puntos ahí está la raya ahí está la raya tienes que tirar un poco hacia atrás ahora los dos puntos cuando me he hecho dos puntos debería ser donde va la cosa te has pasado ya un poco más un pelín más ahí está que sea el medio ahí podría valer ha salido para atrás un poco para adelante un pelín más ahí va que llena más suerte mira ya se te va pero está casi siempre se va un poquito vale está perfecta vale a ver si se ve en el móvil que también tienen que verlo ellos vale esa es la raya en el vídeo 87 yo saqué la medida de dos puntos joder que mal se ve esta mierda no no tiene una raya fresada la veis voy a poner el flash del móvil que creo que va mejor si mucho mejor vale veis la fresa que tiene ahí dentro pues esa es la marca del punto muerto superior y ahora pues apago esto y continuamos vale ya tenemos el punto ahí vamos a quitar la tapa esa lo quito y va lo quito y va eh pues es más cómodo yo grabo ya me la has roto se cayó y ahora tiene dos de esta punta le cambias esa por esa y esa atornilladora como es de impacto va muy bien va sola tío como puedo hacer esta puñetera calor vale pues eso es el encendido bueno ahora con dos horas esa va a costarte más toma un atornillador para meterlo en algún agujero y sacarla si no no lo sacas está un poquito más dura vale entonces la movida la movida es que tenemos la raya ahí ahora ¿no? entonces en principio se enciende el el esto vale y lo tenemos en raya entonces nosotros tenemos que poner el distribuidor o sea el distribuidor el el encendido la posición del encendido vamos a variarla moverla así que hace falta un estornillador de pala muy ancha para que esto no se joda y lo vamos a aflojar para que nos permita mover y lo dejamos a punto y lo dejamos a punto que es cuando pega la chispa cuando pasa por él es cuando pega la chispa ¿vale? entonces vamos a aflojar eso un estornillador de pala de lo más grande que tengamos que creo que es este es el más grande que tengo es aflojarlo y ya está para que nos permita moverlo vale pues ya tenemos más cosas hechas vale vamos a preparar lo siguiente vale ya tenemos mirar para comprobación tenemos que poner otra vez aunque sea la bujía ni la sea apretado mira están sueltas pero para que hagan su masa y todos los cablecitos en todos conectados para que no de ningún fallo y tal para que esté como tiene que estar cuando cuando eso vale entonces aquí le damos al al conector le damos a la llave ya tenemos luz luz vale y tenemos ahora mismo la raya ahí dentro la ventana está perfecta y tenemos que buscar el punto de inición de la bujía que es cuando esto salta la chispa cuando esto le manda el impulso a la bobina para que dispare la chispa vale entonces a ver como lo explico que lo expliqué en aquel vídeo de puta madre y ahora se me ha olvidado me siento y todo vale la movida está imaginaos el cilindro delantero y esto es el cigüeñal esto va girando entonces aquí hace compresión explosión a la vez que hace explosión y baja chupa de la o sea baja escupe gases gases ya quemados por inercia vuelve a bajar y chupa gasolina y aire que lo comprime y vuelve a explotar y vuelve a bajar y así todo el ciclo ¿qué ocurre? aquí por ejemplo imaginaos que donde está este tornillo es donde tiene voy a apagarlo que si no me voy a quedar sin batería donde está este tornillo donde tiene que explotar exactamente la chispa del cilindro número 1 que es el delantero y tiene que explotar justo donde está ¿a quién coño habla? joder macho que están explicando matemáticas por ahí justo la marca te está indicando que el pistón está preparado para que explote la gasolina o sea que tenga chispa y la chispa la tiene que dar esto ¿qué ocurre? que si la chispa la da en el momento preciso ¿vale? la moto va de puta madre si la chispa la da tarde la da justo cuando el pistón ya empieza a bajar la moto se calienta un huevo ¿vale? va atrasado el encendido y la moto encima pierde potencia si va muy adelantada o sea si la chispa la pega aquí antes de que llegue el pistón a punto muerto superior lo que hace la moto es que la explosión detona y el pistón encima tiene que comprimir una explosión con lo cual pica biela que se llama que es como un martillo que le pega a la parte de arriba a la biela ¿vale? entonces la chispa tiene que ir donde tiene que ir a más revoluciones que vamos más rápido va el motor la gasolina siempre detona tiene un tiempo de detonación con lo cual este aparatito ya es capaz solo de avanzar la chispa unos grados ¿vale? en vez de lanzarla aquí la lanza un poquito aquí calculando esa velocidad para que de siempre cuando acabe de detonar detone aquí arriba otra vez ¿vale? así que lo que tenemos que hacer ahora es encender el contacto y buscar donde detona ¿vale? donde detonaría la chispa entonces si lo mueves despacito ahí es donde pam donde indica el LED es donde es el punto exacto este chisme este encendido el DIN A2000i pues según el fabricante a diferencia de otros que haces así buscas la luz y nada más se enciende la luz hay que ser lo más sensible posible porque si no nada más te pases ¿vale? no sé no es donde hay que apretarlo y fijarlo es justo al contrario buscamos la luz que se enciende y nada más vemos que se apaga con la mayor precisión posible al hacerlo varias veces hasta que le busquéis el punto y decir bueno yo creo que lo puedo ajustar más ¿vale? entonces ya comprimes con los dedos y fijas con los tornillos fíjalo tú ahora cuando le te diga como que fijes una de arriba no hace falta que le hagas un apretón de de perno de vía de tren un poco para frenarlo ¿vale? voy a buscar ese punto de que se enciende y nada más se apague no me he pasado vale ahí lo tengo vale vale pues ya no se tiene que mover ¿vale? entonces acabamos de fijarlo del todo así y así vale ahora a continuación vamos a poner el tapón de hierro el suyo el de la ventana sí ese mismo vamos a ponerlo ponlo ponlo tú mismo lo vamos a poner porque así vamos a ver ahora mismo y vamos a darle a la bujía un toquecito de aprete también porque la mía está con la mano puesta la que he tocado yo apretalas tú entonces vamos a poner la bujía ya como toque tal y la moto con esta regulación tiene que ir perfecta de la hostia ¿vale? lo que viene siendo pluscuam perfecta vale fijaros fijaros una cosa mirad dame algo para más mira la abridita mirad a ver yo no eh yo no porque la tenía bien desde el principio pero mirad el el que le hizo esto en su época a ver si joder es que el trípode es una puta mierda a ver el que usó esto por primera vez fijaros mira aquí se ve mirad hasta donde ha llegado a estar esto apretado y es el mismo o sea esta es la base de esto con lo cual esto ha llegado a estar hasta ahí de mal apretado o sea ha estado la chispa super retrasada porque esto estaba hacia derechas o sea la chispa en vez de explotar aquí estaba explotando aquí cuando ya el pistón estaba bajando o sea que imaginaros la pedazo de mierda de ajuste que tenía ¿vale? que no que tenía que ha tenido yo no sé cuando ha tenido antes o después pero fijaros hasta donde ha llegado a estar apretado Chindi la carpa chau chau chCP chau Und chau chau